¡Hola! ¿Cómo están Libra? ¿Qué tal? Sea bienvenido a Tu Orozco del mes de junio de 2017. Vamos a hablar cómo será en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero recordar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera personal y privada. Bueno, vamos a hablar Libra del amor como será para ti en el mes de junio. Será un mes excelente. Es uno de los signos más sensuales del zodíaco. Estará a flor de piel toda tu pasión, todo tu encanto, toda tu sensualidad. Es momento de disfrutar de tu relación. Es momento de compartir, de regalonear, de polear, de mostrar tu sensualidad, tu sexualidad y compartir con esta persona que tanto te mueve el piso que el amor de tu vida. Es momento de comprometerse, de hablar también con seriedad de los planes que tiene en el futuro. Será un mes excelente para ti para compartir en el amor y disfrutar, comprometerse. Y si estás solo o sola, es momento de buscar a tu alma Jimena, que está a tu lado y que tú todavía no ves. Es momento de disfrutar de la entrega del amor. Será un mes excelente para ti en el amor. En el trabajo será un mes regular. Algunos problemas que tienes, que vienen de algún tiempo y que todavía no logras solucionar. Es momento de transformar, de renovar, dejar lo que ya no te sirve. Avaluar qué cosas nuevas, qué contatos nuevos puedes tener y renovar tu trabajo. Si tienes negocios, ve lo que estás haciendo, lo que tú puedes hacer para renovar. Cambia la energía, cambia las cosas, muévete, haga cosas diferentes. Será un mes regular para ti. Depende mucho de cómo te mueves. Si estás sin trabajo, es momento de ponerte la ropa bonita, de disparar tu currículum, ver lo que falta, lo que está demasiado. Hay la internet, todas las facilidades que usted tiene y que debe utilizar a su favor. Mostre su capacidad, su conocimiento y ahí le irá bien. Pero tiene que moverte. Será un mes regular para ti en el ámbito laboral y depende mucho de cómo te mueves. En la salud también estará regular, no está muy bien. Está cansado, no puede dormir, necesita reponer energía. Deja los vicios, no te hace bien, no te va a ayudar a avanzar en nada. Cuida los dolores que tiene de cabeza, los dolores que tiene en las piernas. No está bien tu tema circulatorio. Vea tu presión, también no está bien. Está con muchos excesos. Cuida los vicios, las grasas, los azúcares y también el alcohol. Así que un mes regular para ti también en la salud. Cuídate porque te mereces que esté bien y que vivas la vida con mejor calidad. Bueno, espero que ustedes entiendan que el orojo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted tome una actitud, mejora su vida y haga lo que tiene que hacer para que le vaya bien. Que tenga un excelente mes de muchas alegrías, de muchas bendiciones. Namaste. Chau. Chau.